Hola amigos, les saluda Angie Yajahuanca. Nos encontramos en el centro de Piura para averiguar qué opina usted acerca del poder autoritario que está teniendo Manuel Burga en la Federación Peruana de Fútbol. Aquí, en su segmento, dígalo usted. Está muy mal porque ya debe haber otro presidente de la federación. ¿Por qué? Porque ya tenía mucho tiempo y además no hace nada. Yo creo que ese señor debe tener un poquito más de conciencia y un poquito más de moral. Ya hace tiempo que él debería haberse ido, pues. Ya hace tiempo. ¿Por qué? Todos los peruanos no lo quieren por la sencilla razón de que hasta ahora, por decir nuestro equipo deportivo, nuestro equipo de fútbol, está hasta el 100. Y él es el que debe tener a cargo. Ahí ese puesto debe ser ocupado por una persona que asesore bien, que sea honrada, que no haga amarres. Yo pienso que, como está bien que en el Congreso, pero parece que está apoyado por la Federación Internacional de Fútbol. Eso es lo más indeseable en el mundo. No acá en el Perú, en el mundo. ¿Por qué ese señor? Disculpe la palabra, ¿no? Se orina en cualquier persona, en el presidente de la República, que no tenga poder. En el... por intermedio de los... ¿Cómo se llama? De los sacerdotes, creo. Es una injusticia lo que está haciendo ese señor. Y no hay quien esto pueda parar, ¿no se puede decir? Que deben de quitarle la autonomía. ¿Y cómo se llama? Y que intervenga el presidente de la República como interviene ante usted, ante él y ante yo. Eso es lo que deben... Claro, cualquier otra persona debe intervenir. Porque aquí, aquí estoy leyendo el periódico, que ya esto... omitió esas elecciones y la postergaba para un mes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno si tú omites algo, tiene que decir yo omito esto por esta razón, ¿no? Pero él lo omite, ¿por qué? Porque lo han sacado, porque tiene antecedentes policiales, tienen corruptos y tantas cosas que es él, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se mejore mejor, pues? Todo simplemente es una estafa. Ya Manuel Burga ya debe retirarse, ya debe que el Estado debe poner mano al pecho, ya. Ya son 36 años que ni siquiera clasificamos al Mundial. Y bueno, para mí Burga, si así sigue de poder, nunca, nunca la desgresión va a llegar al Mundial con ese Estado. Y ahorita el fútbol peruano está también cerca de las caigüas. Ya que pongan una mano dura, ya que Manuel Burga que se vaya, que se largue de una vez, ya. Ya la gente de la población peruana no quiere ver Burga ya nunca más en su vida. Bueno, él está tomando la palabra porque él se le da la gana, pues, pero no es así, pues. ¿Y qué es lo que se debería tomar? Que el Estado, pues, este, tome cartas en el asunto. Claro. Porque hay mucha corrupción. Yo veo que hay mucha corrupción en ese aspecto, en la Federación Peruana, pues. La Federación Peruana hace tiempo. Ese hombre está haciendo un daño al fútbol peruano. Estoy de acuerdo que ese señor debe salir para siempre de la Federación Peruana. ¿A qué medida cree que se debe tomar ahora? ¿Está de acuerdo con que el Estado termina? Lógicamente que el Estado debe intervenir en este caso. El Estado es el único que puede intervenir ahorita para que este señor desaparezca del entorno del fútbol peruano. Burga, 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 lo que queremos es que se vaya. No sé por qué no quiere salir el señor de la Federación. ¿Y qué es lo que se debe salir? Porque nunca ha hecho nada. Desde que está, en los 12 años que tiene a cargo la Federación Peruana de Fútbol, nunca ha logrado un título para nuestra selección. Es por eso que toda la gente en general está, no está de acuerdo con él y queremos que se vaya. ¿Y qué es lo que se debe tomar ahora? Que de una vez que lo tome el gobierno, que entre el gobierno y que lo saque ese señor. Eso es lo que se debe hacer. Si nunca llegamos a nada, de una vez que se haga. El señor está demasiado, ya no... Hay que hacer algo para sacarlo, darle un golpe de Estado, como le dicen. ¿Y cuándo es lo que está haciendo? Uf, todo. Creo que acá el 90%. ¿Qué queridos cree que se debería tomar ahora? El gobierno debe entrar a tallar ahí. El gobierno central. Creo que va a ser una autoridad. Ojalá que personas mucho más idóneas. No podría opinar porque no soy de Piura. Estoy de paso por acá. Ya es de... Bueno... Que ha estado teniendo... Que tiene... Pero ya lo sacaron, pues no. Ya ha vuelto a tener... En la asamblea ha sido fechado. Ya. O sea que nuevamente está él en... Ah, no, pues tiene que salir ese hombre. Porque es muy prepotente. ¿Qué medidas cree que se debe tomar ahora? ¿Cuándo se debe intervenir el Estado directamente para que ponga orden, pues, en el deporte? ¿Qué crees que se lograría con la salida del partido? Bueno, que se lograría, pues, la estabilidad. La estabilidad de... De los jugadores. Más libertad para los jugadores. Y también hacer nuevas contrataciones. Ya el deporte cambiaría, pues, enormemente. Porque el señor, este... Es un obstáculo. Ya se le ha visto su manera de desenvolverse. Así que hay que cambiar, pues, a esos elementos negativos hay que cambiarlos. Bueno, amigos, la gente ha mostrado su malestar ante el poder que ha tenido Manuel Burga en estos últimos días. Esto ha sido su segmento Dígalo Usted.